Hola, me llamo Luis, estoy en cuero en el baño. No se preocupen, esto no es de pornografía, esto es de... Alguien le regaló a mi mujer una ducha que tiene luz, no tiene batería, trabaja con la presión del agua, pero si a uno le cambia la temperatura, ella cambia el color. Esto es una cosa maravillosa. Para que disfruten. Gracias por ver el video.